El Banco de Bogotá, en alianza con la fundación alemana Sparkasten Tiftung y Fenascol, hoy lanzan un programa de educación financiera para sordos. Estamos emprendiendo una serie de iniciativas que aseguren que todas las comunidades, independientemente de sus capacidades o su ubicación geográfica o su edad, puedan acceder adecuadamente a los servicios financieros. Realizar procesos de interpretación y o traducción de los servicios ofrecidos a la lengua de señas permite una participación más activa de la población sorda y el acceso a los contenidos de educación financiera. Este programa de educación financiera contribuye a construir comunidades más inclusivas para todos, para que aportemos todos al desarrollo del país.